La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quizás una enfermedad mental o una persona que sufre una enfermedad mental es una persona ya considerada normal y corriente pero que todos en nuestro momento tenemos una idea delirante o todos pensamos en cosas que quizás no son reales pero ellas las tienen como más continuadas y necesitan un tratamiento para controlarla. Yo efectivamente yo doy clases allá de pintura pero lo que probablemente ellos no saben es que las clases las recibo yo, no de pintura sino de conducto humano. Yo soy yo fumo de toda la vida hombre. Empecé a los 13-14 años. A esa edad me daba mi padre 40-50 pesetas a la semana para mi gasto, para lo que sea. Hacía campana en el colegio y me compraba un paquete de BN. Un enfermo mental es un individuo como otro cualquiera y se le ha de tratar como una persona entre comillas normal. Si hay una patología activa o unos síntomas positivos que es lo que los hace diferentes pero luego en su estado normal actual del día a día es como cualquier otra persona. Es una enfermedad que se tiene como muy etiquetada, como muy rechazada a la sociedad y realmente son personas de admirar porque hay casos muy impactantes y ves como ellos luchan e intentan salir de todo. Es una lástima porque en realidad esa estigmatización es fruto del desconocimiento y del prejuicio por lo tanto. La conciencia de enfermedad es un tema que se trata mucho en salud mental. El que puedan entender cuál es su enfermedad, su trastorno y que no lo estigmaticen, es decir, que no se sientan totalmente marcados por tener una enfermedad. Porque puede tener esa enfermedad como puede tener otra cualquiera, una diabetes o una hipertensión, asma, lo que sea. El chaval mío, por suerte, aunque tiene esquizofrenia paranoide, pero está tan concienciado de que la tiene que se medica al solo y hoy en día trabaja cinco días a la semana. El mío fue estando en la mili, pero si te voy a ser sincero, es producto de los porrillos, no nos vamos a engañar. Los que llegan aquí normalmente son ya personas con cierta autonomía, pero que tienen una deficiencia o un déficit en su relación social, básicamente. Y en otros aspectos, ¿de acuerdo? Pero básicamente en su relación social, que es un indicativo claro de las personas con trastorno mental severo. Yo tengo una serie de acotaciones que me limitan mi capacidad expresiva. Ellos se la saltan. Si hubieran aprendido, si tuvieran esos mecanismos represores que tengo yo, probablemente harían lo mismo que yo, porque es más eficaz, digamos, es muy útil para la vida en sociedad. La actividad en sí ya tiene un fin terapéutico, porque se trabaja más con la emoción, con los sentimientos y con cualquier conflicto interno que pueda surgir. Los martes otro usuario realiza el taller de pintura, que lo llevan más o menos, lo realizan ocho o nueve personas. La verdad que eso funciona bastante bien, es uno de los talleres que más funcionan. Había un paciente del centro, un usuario, que había estudiado varios años de pintura, que es pintor, se dedica a vender sus cuadros, que tiene su propio taller y que podía enseñar a sus compañeros procesos de la técnica de pintura al óleo. Yo siempre he estado en una clase de pintura, desde que era pequeño, bien con los coloristas o donde he podido, siempre al lado de un pintor. Y yo me gustaba poder hacerlo yo, dar yo clases dentro de lo que pudiera, porque es como la pintura es una locura, que intentas pegársela a los demás. Claro, yo no me puedo poner en una escuela de pintura ni todo ese rollo. Y dije, bueno, pues vamos a hacer algo allí, a dar clases y a mí me vale para aprender, a dar clases y a seguir aprendiendo cosas. Y por eso más que nada. Ellos en realidad lo que hacen es disfrutar el momento. No disfrutan, no tienen ley de hacer un cuadro, no tienen la conciencia de que están construyendo ni una obra de arte ni un cuadro. Es la experiencia del momento. Y por eso más que nada. Ellos no se plantean el aprendizaje de la pintura. El aprendizaje de la pintura se limita a la clase de ese día. No hay expectativas, por supuesto, y no hay una meta, sino el simple proceso. La verdad es que son muy creativos. Conforme vas haciendo manualidades o otro tipo de talleres, ves que realmente tienen mucha creatividad. Y quizás lo que no expresan de una manera hablada, lo pueden expresar mediante un dibujo o una manualidad. Si has visto esto, no es ningún cuadro para un museo, ningún dibujo perfecto. Pero nos ha hecho reír ahora. Y entonces hay pocas cosas en la vida que te hagan reír. Con el paso del tiempo se va estableciendo una relación, de mí, con respecto a cada uno de ellos, diferente. Los límites que existen entre profesional y terapeuta a veces se rompen. Porque pasas mucho tiempo con ellos, entras en una dinámica también de entendimiento, de comprensión. Hay algunos que apenas me reconocen cada vez que vengo. Hay otros que son maravillosamente enamoradizos. Sí, porque esto sucede también. Uno también idealiza una cosa, una persona a la que relaciona con una actividad gratificante y que le complace, pues también lo idealiza de alguna manera. El saber que ellos no están bien, te afecta y dices, bueno, pues ¿cómo lo podríamos hacer para ayudarlas y que se sintieran ellos también mucho mejor? Porque si ellos no se sienten bien, tú no trabajas bien tampoco. Pues ese dibujo, te voy a decir que ese dibujo no solo me ayudó a salir adelante, sino que me salvó la vida. Porque yo estaba aquel día, tenía una fuerte depresión, había intentado suicidarme varias veces y aquel día estaba a punto de hacer una bestialidad, una locura. Entonces tenía ceras en la habitación, tenía ceras y un papel y cogí y empecé a dibujar aquello como un poseso para quitarme de encima el malestar que tenía. Y lo tengo ahí por eso. No es porque sea un dibujo bonito, porque no lo es, a mí no me gusta, la verdad. Pero yo sé que ese dibujo me ayudó mucho. Hace conocer mucho al ser humano, el poder entender y valorar las dificultades que tenemos para desenvolvernos en el mundo. Una cosa que a mí me ha servido mucho es aprender, al mismo tiempo que yo les enseñaba a pintar, ellos a mí me enseñaban a abrazar. También les enseña mucho acerca de la sociedad, de cómo está constituida hoy en día, porque hay unas exigencias que están bastante impuestas y que no todas se pueden cumplir. Y a partir de ahí se generan muchos trastornos. Al ser lecciones vitales, lo que aprendo yo ahí, es decir, útiles y extrapolables a luego la vida en sociedad, a sentir con más intensidad, a expresar con más generosidad, creo que es una cosa que me va a acompañar toda la vida. La verdad que me ha aportado mucho como persona y como profesional. Aprendes a relativizar totalmente, porque ves gente que realmente tiene problemas serios, con vidas muy desestructuradas y fuertes carencias, como salen adelante, como tienen sonrisas y como aún y todo ellos mismos encuentran su lugar y su manera de dar el cariño a los demás. ¡Hide and Seek! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!